Lo dije, lo dije, lo dije, no me lo creo, esto no es Yutsu Kaisen, no van a matar a un puñetero personaje fuera de escena, leche, oh, ya está, y creedme que lo he comprobado, he estado buscando imágenes de Ayuta y todas tienen esto, todas tienen en el puñetero ojo izquierdo una peca, podéis buscar, vamos a buscarlo porque si no me creéis, vale, si no me creéis, me han dicho, ¿Quién me lo ha dicho? ¿Quién me lo ha dicho? Negi, o sea, tengo aquí un suscriptor, ¿vale? Que se ha dado cuenta de esto, no sé si ha salido en Twitter o algo así, ¿vale? Pero, tal cual, lo he buscado, es que no me creía que fue así, era muy horrible, en todos los aspectos, pero si os fijáis, ¿vale? El peor nos ha ganado porno, como está Google, pero si os fijáis, ¿vale? Todas las imágenes, desde la primera, la primera imagen, ¿vale? Como se presentó, Nayuta, ¿vale? Tiene esto aquí, esta peca, y todas las imágenes de Ayuta, no sé que tenga el pelo por aquí, que no se vea, ¿vale? Tienen esta imagen, tienen esa particularidad, tal cual, yo jamás me había puto fijado en eso, no es coña, jamás me había fijado, Pero, el mamonazo del puñetero autor, lo puso adrede, esa particularidad exclusiva, de que tenga una pega justo debajo del ojo, porque, esa cabeza, no la tiene, ¡ah! Oh, bien, estaba muy cabreado, porque, no, ya lo dije en la review, ¿vale? Me cabreaba, no como dice Nayuta, sino como murió, o sea, lo mismo que el puto, me encanta como mucha gente ha puesto, Gege como comparación, no comparéis a Gege, ¿vale? Lo de Goyo, porque lo de Goyo sí que es un insulto, ¿vale? Es que, aunque esto fuese real, no se compararía ni a una minúscula con lo que hizo con Goyo, ¿vale? Está igual, así que, no hay comparación, ¿vale? Lo de Goyo es un insulto de inteligencia humana, joder, pero bueno, a ver, eh, ya está, ya está, no hay que poner esto, Gritarme, no es Nayuta, ¿vale? No es Nayuta, pero entonces, ahora tengo una duda, si no es Nayuta, ok, a ver, a ver, quiero decir, he puesto esto como meme, ¿vale? Eh, pero, recordemos el peluche de James O'Man, que desapareció, en una escena, no me acuerdo, mucha gente se ha visto meme de lo del peluche de James O'Man, Puede ser que el autor se haya olvidado, puede ser que el autor se haya olvidado de poner la pequita aquí, es una posibilidad, pero con lo puñeteramente cansino que está, no, no es coña, ¿vale? Está en todos los dibujos, con lo cansino que ha sido el autor, desde todas las apariciones de Nayuta, desde el inicio de la obra, ¿vale? Desde antes, desde parte 1, hasta ahora, que sale en cada puñetera imagen eso, es como, ha sido muy, muy tocapelotas, en todas las imágenes está muy, y es un punto, quizá, no sé, buscarlo si alguna se ha olvidado de él, pero es muy raro que ahora, en esta escena tan plot twistera, no esté eso, creo que esa es la pista, no me jodas, o sea, sería muy raro, eh, sería muy bestia, ya, 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 te pongo aquí arriba, porque me parecía muy bestia que lo he dicho antes, la de muerte de Nayuta es horrible, o sea, es muy mal hecha, ¿vale? O sea, no me gusta nada, secas, no me gusta, no me gusta, no me gusta muy, muy apretado, ¿vale? Porque no puedes matar fuera de escena a un personaje así, ¿vale? No puedes. Y mucha gente lo ha comparado Con Aki El cabrón de Denji Tuvo que matarlo él Y a Power se la reventaron en su cara Vale Incluso Jimeno, la cual no tuvo casi nada De interacción con él También se ha evaporado en su cara Vale No puedes matar a Nayuta La cual actualmente es el personaje Más importante para Denji en todo Vale Eso, no puedes Pero aquí tengo una pregunta ¿Cómo puñetas han hecho los ojos? O sea, ¿cómo han hecho los ojos? Al final va a ser verdad este meme O sea, ¿te imaginas que es un pastel? ¿Te imaginas que el cabrón de lanzallamas Ha hecho un pastel, es un cake Solo para molestar a Denji? Me descojonaría como un cabrón O sea, te lo digo en serio O sea Sinceramente Pero soy muy contento Porque sé que no está muerta Vale Es que es muy... Es que me apuesto lo que queráis Es más Si de verdad confirman que está muerta Pues claro, es que entonces Mira la escena de Yoru ¿Vale? La escena de Yoru es la más soledad ¿Vale? Porque Yoru Recordó la escena ¿Vale? Ese es el gran argumento ¿Vale? En que estaba a favor de la muerte de Nayuta Y me estaba con los cojones ¿Vale? Me creí la muerte de Nayuta Por muy mala que fuese Porque pusieron lo del flap de Yoru ¿Vale? Recordemos cuando Yoru estaba haciendo Una chaqueta ¿No? A Denji La Manuela Recuerda lo del beso Claro Y el argumento es que Coño Ahora sabemos por qué recordó eso Porque ha muerto Nayuta Si no es así ¿Entonces qué ha pasado aquí? No También mucha gente dice Que se han comido a Nayuta A ver Es posible No sé la primera vez Pero dudo que haya sido eso Mucha gente dice Que se ha comido a Nayuta Por los platos ¿No? Que eran carne y tal A ver No digo que no ¿No? Pero no creo Si no lo habría Recargado ¿No? Y otra cosa Es que no sé Pero lo que estoy seguro Es que Nayuta no está muerta O sea Tal cual O sea estoy Es que da igual Si se confirma que está muerta Yo regalo las reacciones Tal cual A todo lo que me pida Literalmente Porque me equivoco Pero estoy seguro que no está muerta O sea Tal cual Lo he dicho Lo he mirado y he dicho A ver Siendo como es este cabrón Del autor No creo que se lo haya olvidado O sea Es que no creo Y se lo haya olvidado Wow Yo no me puedo fiar de este manga Si de verdad Me dices que Nayuta está muerta Y que el autor No ha puesto su puñetero Literalmente Característico Entonces ya no puedo fiarme Nada del autor Tal cual Como con Jutsu Tal cual Ya te puedes fiar Del autor Que para alguna cosa es buena Y para otra es mala También Pero Ahora es más sorpresa Quizá Pero Para todo lo bonito La verdad Una pena Sinceramente Sinceramente La verdad Sigo pensando Hay un par de preguntas Entonces ¿Por qué? Tengo un par ¿Por qué lo de Yoru? ¿Y por qué? Los ojos Aparte ¿Por qué no lo mataron? O sea Si no lo han matado de verdad ¿Por qué lo han hecho? O sea ¿Por qué no han matado a Nayuta de verdad? ¿Se escapó Nayuta? Se podría, ¿no? A ver Me refiero a que Es obvio ¿Por qué? Para joder a Denji ¿No? Eso es obvio Me refiero a que ¿Por qué no lo han matado de verdad? ¿Qué les ha impedido matarla de verdad? No Eso es lo que me refiero Porque si no hay otra está ahí va ¿Por qué no se han juntado con Denji? ¿Me explico? Si no hay otra está ahí va ¿Dónde está? Que esto puede ser una amenaza También O sea Tal cual Es que esto me creo que es una amenaza De donde se llama diciendo Esta es falsa Pero podemos conseguir otra Algo así No sé Pero estoy Es que Bueno Me hemos quedado de otra muerta Decime Da like Bye Bye